pero mi canal original que así también es el original sino que es el canal secundario el primer el primer canal se llama destructor gamer y este es destructor dor ojalá me salga porque la destructor gamer hay que pocas personas que se llaman destructor gamer y no se ven que nada más en el vídeo yo subo super mario world a todo tipo de super mario pero en este canal secundario vamos a subir más variedad así como que así como ahora bloque strike o tal vez minecraft o lo primero que se me venga a la mente así que yo grabo con el mismo programa ya porque yo soy la misma persona así que bueno grabemos aquí a ver donde me podré meter vamos a meternos en skyland venga en skyland quien no se quería meter en skyland vamos a meter en el redfin y a ver a ver llevo un muy buen rato sin guardar lo que traiga así que probablemente me maten o probablemente webmadere o probablemente no me asuste con mi propio disparo a la joven a la joven ay ay donde está supuestamente me dice que es una persona pero en donde en donde estará esa bendita persona axelito tío axelito es más padre ay míralo ahí míralo 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 boludo muérete muérete ya moriste moriste pero porque no te moriste tío si te estaba disparando es que mi internet dejó un poquito mal me dejó 26 de vida a ver dios oro contra 2 no es justo pero bueno la vida es injusta carajo mierda a ver 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 wa me querían echar por qué carajo me querían echar tú eras el que me querías echar tú eras el que me querías echar verdad tienes al dueño no lo sé tío no lo sé pero me querían echar a ver vámonos ay buena madre ahhh estoy fallando mucho probablemente me saquen porque mi internet es más malo que el lo de raptor que no por qué me van echar por qué por qué soy mujer bueno aunque no soy mujer en realidad caramba aunque no soy mujer en realidad sino que lo que pasa es que ajá mi mamá también jugaba este bendito juego y... vieron me echaron me echaron me echaron de todo me echaron me echaron me echaron me echaron me echaron me echaron Gracias por ver el video